Por su presencia en esta noche, queremos hacer un especial reconocimiento al Banco Central del Paraguay por el valioso apoyo para llevar a cabo este evento. De igual forma agradecemos a la Policía Nacional de la República del Paraguay, a la banda de músicos, a la firma Ceguesa, a su presidente, don Víctor Hugo Ribón, por su aporte y al grupo empresarial J. Biersi, que a través de la marca Colcafé también apoyan esta presentación. Este singular significado hace llegar a todos y cada uno de los paraguayos y las paraguayas que se encuentran presentes la felicitación por la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria de la República del Paraguay. Y también, señoras y señores, en este marco festivo es que queremos compartir con ustedes las palabras de despedida enviadas por el señor embajador don Mauricio González López. Gracias. 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 Gracias.